Preguntas y respuestas, lo más rock and roll de por aquí Del Real Madrid ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas, a un nuevo AS en el que he decidido rescatar las intros musicales No os acostumbréis a esto, no ver todos los AS con intro musical, pero bueno, que alguna gilipollez también puedo hacer yo aquí en Youtube Como otros Youtubers, sin que se me caigan los anillos Ya sabes, el vídeo para los nuevos, que todas las semanas llegáis nuevos al canal Este vídeo, pues bueno, respondo preguntas que me dejáis y si quieres salir la semana que viene Simplemente deja aquí abajo tu pregunta con el hashtag AS que IAM sobre el Real Madrid, fichajes, decisiones de renovaciones, Barcelona, mundo del fútbol Y luego ya, pues bueno, algunas personales del canal de periodismo, etc. Y empezamos con esta que me parece interesante, como vería, si tú dices la clave de aquí y te respondes creo solo Si tuviera los jugadores idóneos para ese tipo de fútbol, como vería una aplicación del cruicismo en el Madrid Lo vería absolutamente perfecto, o sea, es que yo no tengo nada en contra del cruicismo Bueno, ni de ningún otro estilo o escuela que ya ha demostrado su valía y su validez para ganar títulos Y los títulos más importantes del mundo Yo tengo problema con que me intenten machacar ideológicamente con un estilo Y creo, eso es una opinión muy personal, que no le beneficia a un club estar tan circunscrito a un estilo de fútbol en concreto Porque no siempre puedes tener los jugadores idóneos para practicarlo Creo que te genera un caldo de cultivo en la masa social, en la opinión, etc. Que cuando las cosas no van mal, pues es algo utilizado para que incluso vayan peor Así que yo no me gustaría que el Real Madrid tuviera un cruicismo o cualquier otro estilo Pero, claro, que si se junta con una serie de futbolistas cuyo perfil de jugadores te permite ejecutar ese estilo de fútbol Pues claro que lo querría, o sea, no querría que jugaran a la contra o a meterse atrás Si tienes esos futbolistas para imponerte con eso, que es muy complicado Claro que me gustaría, vamos, no tengo ningún tipo de problema De hecho, se va a mencionar a Cruyff en este vídeo hacia el final también Y igual ha estado sorprende lo que digo Y vamos con esta, sí, vi muchos tweets de estos a raíz de lo que pasó con Wijnaldum Que creo que ha sido una muestra de madurez del Barça No volverse loco pagando un dinero que no consideran que valga este futbolista Pero bueno, los J. Jordi, que le vi a él en concreto No digo J. Jordi en concreto Salió con esta frase de Cruyff De que el que dude de venir al Barça, que no venga y tal A ver, yo creo que todas estas frases Quedan muy bien puestas en el estado del messenger O estado del messenger, esto yo también, va a historias Para ponerlas ahí, o en los pasos de cebra de Madrid y tal Pero que luego al final no son paralelas a lo que es la vida O sea, por ejemplo, sin entrar en el caso de Messi Que evidentemente Messi dudó de estar en el Barcelona el año pasado Hasta el punto de que quería irse O sea, si aplicáramos a rajatabla ese mantra Que nos vale para ganar tantos retuits ahora El enano tenía que estar en Rosario cantando tangos O sea, eso es una cosa Y luego, por ejemplo, Frenkie de Jong también estuvo entre varios equipos Por poner así un ejemplo, como muchos futbolistas Porque esto es un negocio Están entre varios equipos O sea, me parece, repito, una frase Bueno, que queda muy bien en papel Pues titay o en un meme o en un tweet Pero que luego, pues, y muchos clubes tienen frases de estas Pero luego caen ante la realidad de lo que es este negocio O sea, en esta vida ser la primera opción de alguien es muy complicado O sea, luego ya te apañas con lo que te toca en la vida Y puede estar muy bien Pero es que si nos ponemos así O sea, no tendríamos ni trabajo Ni pareja, ni equipo, ni jugadores Ni absolutamente nada Repito, me parece que para los mil y pico tweets de J. Jordi Ya cumplió su servicio Pero para poquito más Bueno, y esta, sí, yo he hablado mucho en el canal De las prácticas, bueno, pues Que hemos visto de Sergio Ramos y su entorno Zafias, filtrando, metiendo ahí Contando historias Intentando llevar el debate hacia el tema este emocional Contando alguna que otra mentira que otra Pero claro, el Madrid sí El Madrid también, en el caso de Sergio Ramos Pues sí que ha bajado al barro Y sí que ha jugado al juego de las filtraciones Y también el Madrid le ha respondido a su capitán Con algo de mierda Que han contado algunos de sus De sus periodistas de cámara Es evidente Ahora bien, creo que aquí hay una principal diferencia No habremos visto al Real Madrid Filtrar nada malo Absolutamente de Karim Benzema o de Luka Modric En ese sentido Porque creo que en esto en concreto Lo del Real Madrid ha sido una respuesta A las artes que ha intentado llevar El capitán del Real Madrid Y su entorno, pues con René Con los Pedro Riesco Con sobre todo los que tienen en la prensa Juanfe, Lama, etcétera Pues yo creo que ahí, bueno Pues en ese sentido El Madrid sí que no ha puesto la otra mejilla Como probablemente tendría que hacer en otros temas Pero bueno, sí, o sea También ha habido guerra sucia por parte del Real Madrid Pero insisto y lo pienso de verdad Creo que ha sido como respuesta A la saciedad A las mentiras Y a cómo pues te intentaban vehiculizar el debate esta gente O sea, te estaban diciendo No, no hay dinero para Sergio Pero hay para Mbappé No, es el escudo del Real Madrid O sea, yo creo que bueno Cuando lo han intentado llevar por ahí Pues el Madrid también ha utilizado sus resortes En los mismos programas algunos O sea, creo que ahí ha sido hasta justo Porque Sergio Ramos ha querido bajar esto a ese lodo Y en ese lodo azal Evidentemente el Madrid Pues también tiene por utilizar el símil de un lodo azal También tiene sus cerdos Y esta sí sería la palabra que me dices No me acuerdo si es preocupante Si es tal No traer a alguien con gol Pues mira Yo te digo que la palabra exacta Tres años después de lo de Cristiano Y tres muestras claras del déficit que tiene el Real Madrid No sería ni preocupante Que también Ni desilusionante Que por supuesto Creo que estaríamos entrando En el tramo de la negligencia Creo que estaríamos entrando En el tramo de la negligencia Porque no hay un Real Madrid Con menos gol a dos años Desde hace mucho tiempo Está perfectamente detectado El déficit que tiene este equipo Para conseguir un segundo Incluso un tercer goleador Que apoye a Karim Benzema Y es algo que ya es estructural O sea, porque Han sido tres temporadas En las que la única constante Positiva y fiable De cara al gol Es Karim Benzema Moviéndose cercano A los treinta tantos anotados Más en torno a la decena Producidos por temporada Está muy bien Pero es que el resto Ha sido la absoluta nada Este año fue Carlos Enrique Casemiro Esta temporada El segundo máximo goleador O sea Hemos hecho vídeos y vídeos Hablando de la necesidad imperiosa De alguien que ayude A Sart No hubiera sido jamás Un segundo espada De un equipo Como el Real Madrid Pero claro Del azar de ahora Al azar de toda su vida Que analizamos el otro día De doce goles por temporada Sin penaltis Hombre Con doce goles de azar Esta temporada Estoy convencido Que el Real Madrid Habría sido campeón de liga Pero O sea Es que ya repito Rozaría creo la negligencia Se va a hacer un movimiento fuerte Por Mbappé Claro Es ganar el premio gordo Pero creo que Si no viene Mbappé O Haaland Me parece que tienes que traer Alguien Que te pueda marcar Del orden de 15-18-19 20 goles Porque si no ya Es que será esto Pues la pescadilla Que se muerde la cola Y vamos con un par de ellas De Varane Si se queda Rafa ¿Quiénes serían La pareja titular? Pues a ver Yo creo que Si se queda Rafa Varane Con Alaba Y con Militao Creo que estamos En una situación A falta de confirmarse Lo de Militao Que puede tener algún bachecito Aunque creo que ya ha demostrado Lo que puede llegar a ser Ya hemos visto lo que es O sea El techo La parte de arriba Del fútbol De Edder Militao Es un techo muy alto Eso ya lo hemos visto Eso ya lo hemos visto Otra cosa es que pueda jugar siempre Al nivel de eso que ha enseñado Eso es el gran reto Que tiene ahora Pero o sea Esto siempre se habla Cuando fichas a un futbolista ¿Cuál puede ser su suelo? ¿Cuál puede ser su promedio? ¿Cuál puede ser su techo? El suelo de Militao Bueno Puede ser bajito Lo hemos visto también En algunos partidos sueltos Pero el techo Que hemos visto durante dos meses Es ese Si no tienes eso dentro No puedes engañar Ni dos meses Si se confirma eso Yo creo que tienes A tres super centrales Super centrales Para rotar Para rotar Y que jueguen mucho los tres Como cuando Pepe Estaba a su gran nivel Con Rafa Varane Y con Ramos O sea Me parecería Vamos Por utilizar de nuevo la palabra O sea Si Militao Se tira ocho partidos Sin jugar Seguidos En condiciones normales De que esté Me parecería una locura Una locura O sea Yo creo que Tendrías una gran fuerza Con esos tres centrales Para Para hacer un equipo Muy sólido Que vayan rotando Etcétera Y tres centrales De absolutas garantías Dependiendo quizás Del perfil del rival Poder utilizar uno a otro No necesariamente Que vaya a tener Que sobrecargarse ninguno Que Varane Y Alaba Pues no son viejos Todavía no han entrado En la treintena Pero si se les puede cuidar Más mejor Pero vamos Creo que sería Un combo Buenísimo Creo que ahí Si Varane pidiera El dinero de Alaba Para quedarse 12 millones El tema de Alaba Es que ha conseguido Ese contrato Por esperar Al último año Venir Solo a cambio De prima de fichaje Y él Ha conseguido Un precio Por encima Del valor De su precio De mercado Creo que Alaba En condiciones De que tengan Que pagar por él No vale ese dinero O sea Creo que Dentro del cómputo De la operación Se lo puedes pagar Porque no has tenido Que pagar al Bayern Eso Rafa Varane Me temo Que solo lo va a poder Encontrar en otro equipo En otro equipo Ahora bien Creo que De los seis Que cobra Sin reducciones Me refiero A lo que pone En su contrato Creo que subirle A 9-10 Creo que ahí Tiene valor Todavía ese futbolista Y yo Es lo que haría Más pasta Con la prima de fichaje Y un mejor contrato Me temo Que la va a ganar Si se espera Al día Al día 1 de enero Como ha hecho Alaba Y empieza a negociar Con otro club Así que en ese sentido No soy muy optimista Y esta de Modric Si en un año Estamos hablando De que Modric Ha hecho una temporada Igual que la anterior Si habría que renovarle Joder Pues yo creo que sí O sea Es que A ver Si ha rendido bien Y bueno Y se puede hacer Otra rebaja Pero si ha rendido bien Y quiere quedarse Y tal Claro A medida que extiendes Aunque sea Un contrato de un año No va a haber problema No va a haber problema Lo peor que puede pasar Es que tenga Un descenso De rendimiento abrupto Una plaga de lesiones Y bueno Vale Si tires Vamos a ponerle 16 millones a la basura En bruto Y bueno Y cuentes con un futbolista menos Pero no es un riesgo A largo plazo O sea Si juega así Si juega así Quiere renovar Un año En el que el mundial Será después O sea Que será una temporada No bueno Te parte el mundial Eso hay que verlo también Pero por rendimiento Si el chico quiere seguir Y demuestra Y se hace una reducción De pasta nuevamente Es que yo creo que sí Bueno y vamos con una Que yo pensaba Que todo el mundo lo sabía Porque lo puse en Instagram Lo he contado en un directo Creo que en algún vídeo También Igual hago un vídeo especial De esto Que por qué no sigo En la televisión Que si me habían echado Que si me había ido Que si me habían censurado Pues pues ni me han echado Ni me he ido En realidad Como vi en Estados Unidos Ha perdido los derechos De emisión de la liga En favor de ESPN Pues bueno Mucha más gente Aparte de mí No continuamos en el canal Jamie en Barcelona Que lleva muchos más años Que yo Tampoco continúa Y no es que nos hayan echado Ni que hayamos hecho algo mal Ni que la hayamos preparado Es que Pues por decirlo de alguna manera Era un contrato de obra Digamos Y la obra ya no existe Porque no hay Porque no da la liga Vinesports Y claro No tiene sentido mantener Bueno O no han podido Ni mantener la plantilla Que tenían allí Ni a los dos corresponsales Que tenían en España Pero vamos Que no Que no he liado ninguna Que no me ha echado Tebas Que no me ha echado Media Pro Simplemente ha ocurrido esto Creo que hubieran seguido conmigo Otra temporada Si todo hubiera seguido normal De hecho Me han dicho allí Gente Que si necesito Referenciarlos Como Para que hablen de mí A otro sitio Allí en Estados Unidos Y tal Que encantados O sea Que eso no me había pasado En tantos sitios Así que en ese sentido Pues creo que he dejado Buen sabor de boca Pero bueno Estas cosas Pues pasan a veces Pasan a veces En esta industria Y no pasa Absolutamente Absolutamente Nada Hay cosas malas En la vida Y esta No es una No es una de ellas Vamos al contrario Agradecido de estas dos temporadas Y algunas cosas Que me decís de esto Si voy a reforzar El contenido del canal O del podcast Per se no O sea No porque tenga tiempo Voy a hacer más vídeos Porque ya sabéis Que mis descansos Es una cosa Que respeto bastante Y luego que creo Que al final Dos vídeos al día Y un directo Los domingos Está bien Salvo que ocurra Algo gordo De verdad Y haya que meterle Más horas Y más contenido Como la Superliga Pero ponerme ahora aquí A hablar de cualquier rumor O de Yo que sé O de partidos Que veo de oídas Eso Pues ese camino Pues al principio Ya lo recorrí un poco Para atraer más gente Pero ahora ya Pues está en otra cosa Y prefiero Un poquito más de calidad Digamos Y un poquito menos De volumen Así que en ese sentido Pues no haré No haré cosas Algún vídeo más Puede caer Porque la tele Me absorbía mucho Pero yo que sé Que igual en temporada Si de media Igual salían 14 a la semana Más el directo Pues que alguna semana Que igual puedan caer 15 Uno más O algo así O dos más Pues si me apetece Sí Y si hay algo que contar Sí Y alguna idea Que tengo por ahí Pero vamos No voy a intentar Compensar ni las horas Ni lo que ganaba En la televisión Metiendo aquí por meter Y estas Interesantes también Las entrevistas Que más ilusión Pues mira Aquí es donde iba a rescatar De la tele Zidane La primera con Zidane Y tal Esa te diría Y luego pues Una que hice Para el libro Que escribí con mi amigo Miguel Sobre el Alavés De la final de la UEFA Jordi Kroi Fue una entrevista Que me hizo bastante ilusión Hacer Fue un jugador Excelente conmigo Hemos hablado Alguna que otra vez Para alguna cosilla Que le pedí Y eso Y me hizo bastante ilusión Poder entrevistar A Jordi Kroi Por ejemplo O sea No sé si dijo Johan antes No, Jordi 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 el hijo Que había jugado En aquel equipo Y tal Y bueno Pues oye Me hizo bastante ilusión Y la guardo Con bastante cariño Y enlazo con esta Que si no poder preguntar En las ruedas de prensa Ahora Porque no tengo una Televisión Que me valide Para estar en esos sitios Si me hace menos periodista O creo Bueno Ni creo que me hacía más antes Ni me hacía menos ahora O sea Yo creo que es algo Que me gustaba Porque claro Al final Al final yo es lo que digo siempre Al final yo aquí Por más que haga mis análisis Mis tal Tener ese contacto Con los jugadores Poder preguntarles algo De vez en cuando Aunque sea una pregunta al mes Pues es algo que sí que Hombre Es algo que a uno Personalmente le gusta Y no tanto para el ego Que al final Mi vida es igual Preguntando a Modric Que sin preguntar a Modric Pero es algo que te mola Porque sientes ese fuego Que no es solo hacer vídeos Desde tu casa O incluso estar en la televisión Hablando sin entrevistas Como hemos estado Desde la pandemia Así que bueno Hombre Ojalá pueda hacerlo De alguna manera u otra Pero ni creo que era Más periodista Antes Ni voy a ser menos ahora Está claro Que hombre Sí que era más Que el que se dedicaba A criticar mis preguntas Pero más no O sí que Bueno Por lo menos yo estaba preguntando Por lo menos yo podía hacer Una mala pregunta O una buena pregunta Pero estaba ahí Venga Ahí está rápida La NFL en Madrid Bueno pues ojalá que sí Pueda venir al Bernabéu Y creo que será muy bueno Para la explotación del estadio Y pues que se llenará Y que yo iré seguro Y está la hilo Como periodista Que me gustaría más Si cubrir una final Del Mundial Eurocopa Me decías Una final de Champions Una Super Bowl O un setio partido Finales de la NBA Hombre No he hecho ninguna No sé si algún día Podré hacer alguna Pero te diría Quizás sí que te diría La final del Mundial Quizás sí que te diría La final del Mundial Quieras que no Pues final de Champions Está en cuatro Como aficionado O sea Estaría ahí La final de la Champions Y la final del Mundial O sea La Super Bowl O el séptimo partido De las finales de la NBA Pues hombre Creo que no tengo Ni la trayectoria Ni el merecimiento Ni el conocimiento Ni estoy en esas industrias Hombre Que si alguien se vuelve loco Y me dice Vete a cubrirme la final Yo voy Pero hombre Creo que hay gente Mucho mejor posicionada Preparada que yo Y a una Super Bowl Espero ir como aficionado Dejarme la pasta Que me tenga que gastar Y ir a eso Porque eso sí que es Una cosa que me gustaría Hacer en la vida Y esta última Que no sabía Si responderla o no Si mi trabajo Ha influido En el fin De mi relación De pareja Bueno pues Habrá sido un cúmulo De muchas cosas De estar en puntos Diferentes De la relación Y de la vida Y bueno Al final Le acabó sobrando Como a Marcelo En el Madrid Un añito O dos añitos A la cosa Y lo del trabajo Pues bueno No sé si No sé si influyó O no influyó Alguna vez Sí que me caía Un Te importa más El canal O Lo que le vas a preguntar A Zidane Que yo O sea Pero bueno Eso yo creo Que el que no tenga un canal O le pregunte a Zidane Le dirán que le preocupa más Yo que sé El color de las escaleras De su edificio Así que Cosas que Cosas que pasan Cosas que tenían que pasar Y bueno Pues como Como todo en la vida Luego al final Pues quedarte con Con lo bueno ¿No? Y oye Pues ya vendrá Pues oye Lo que tenga que venir Vendrá Tanto en el trabajo Como en el amor Como en la vida Como en la salud Como cantaba Julio Iglesias Así que nada chicos Hasta aquí otro ASK Espero os haya molado Cada vez más largo Pero es que cada vez Lo veis más Me preguntáis más Me abro más En el tramo final Tampoco preguntéis Muchas preguntas Así personales Personales Porque esto no va a ser Esto no va a ser El consultorio De Paul Lagón O una de estas O sea Tampoco nos pasemos Gracias por estar ahí Deja tu pregunta Para la semana que viene Y nos vemos En el siguiente Deja